Visualizaciones. Acomódate y déjate llevar. Respira lenta y profundamente. Empezamos. Primera visualización. Creando tu paraíso. Reclínate en una posición cómoda y cierra los ojos. Ha llegado tu momento. Un momento para desconectar. Solo para ti. Aprieta suave y profundamente tus párpados. Cuenta hasta tres. Y suelta la tensión sin abrirlos. Deja que la música te llene de una agradable sensación de tranquilidad. Tu mente consciente se encargará del resto. Solo tienes que escucharme y dejarte llevar. Por fin, un tiempo para ti. Un tiempo merecido. Necesario para crear tu propio paraíso. Tu propio espacio. Deja que poco a poco la música y tu imaginación te lleven a un lugar ideal, creado por ti. Intensifica tu creación, utilizando todos tus sentidos, para que las imágenes te resulten más fuertes y después, en otro momento del día o de la noche, cuando estés inquieto, cansado, angustiado o deprimido, podrás recurrir a la imagen que vas a empezar a grabar. Recuerda. Intensidad. Imaginación. Sentidos. Todo para crear tu propio paraíso. Un espacio ideado por ti, para ti. Y para refugiarte cuando más lo necesites. Porque en él encontrarás el equilibrio. La lógica. El sentido común. Y las respuestas. Empieza tu viaje mental imaginando que estás ante un gigantesco lienzo blanco. A tu derecha, una paleta de pintor con una gran diversidad de colores brillantes, mates, rojos, azules, amarillos, dorados. Todos preparados para ti. A tu izquierda, pinceles de todos los tamaños, para que tus trazos sean como a ti te gusten. Ante ti, tu lienzo y tus colores. Es el momento de empezar a pintar, como deseas que sea tu paraíso. Un monte, un monte, una playa, el universo estrellado, una cabaña de madera, una gran casa de piedra con grandes ventanas. Toma tu tiempo y empieza a crear. Nada te distrae. Nada te perturba. La música y mi silencio te harán dibujar en tu mente durante un momento. Es tu tiempo. Es tu tiempo. Ahora, observa detenidamente tu cuadro. Toma aire e inspira tranquilidad, alegría, bienestar. Y cada vez que respiras, más tranquilo, más consciente de tu espacio creado. Es el momento de desprenderse de todo. Despréndete de la tensión. Deja que los músculos de tu cuello se relajen, imaginando que de tu lienzo sale un pequeño puente que une tu realidad con tu imaginación creada. Es el momento de entrar en tu lienzo. Súbete al puente y entra. Entra en tu paraíso. ¿Qué ves? ¿Cómo son las nubes? ¿Cómo es el lugar que has ideado para ti? Siente las sensaciones que te producen las imágenes. Como ves, has sido capaz de conseguir crear tu propio espacio. Este es tu sitio para reflexionar. En la profundidad de tu dibujo verás que brilla una luz muy intensa. Estate atento, porque alguien se acerca. Es importante que no vayas solo en tu viaje. Imagina que se acerca la persona que verdaderamente te gustaría que estuviera a tu lado. De confianza. Esa persona en la que te gusta apoyarte. Y si ves que no se acerca nadie, tranquilo. Respira profundamente, porque te puede acompañar la luz que estás viendo. A veces, solo necesitamos algo de luz para continuar. Hace un día primaveral. El paseo está siendo muy agradable. Observa todo lo que has dibujado. Y si no lo has dibujado completamente, deja que tu mente te sorprenda. Descubrirás que la imaginación es inmensa y que ella misma va construyendo más espacios para que puedas seguir disfrutando. De tu tranquilidad. Porque aquí, ahora, no existen las prisas. Solo existes tú y quien tú quieras que esté en este momento. Con todos los elementos creados para escapar. Pero recuerda que debes volver a cruzar de nuevo el puente y salir de tu lienzo. Tu paseo por tu paraíso termina. Piensa que vuelves más renovado, calmado, tranquilo y preparado. Porque ahora ya has creado tu espacio y puedes volver cuando tú quieras, cuando lo necesites. No abras los ojos aún. Empieza a tomar conciencia de lo que te rodea, de la sala o habitación donde estás, de los sonidos reales, de los aromas. Toma conciencia de tu cuerpo. Mueve las manos ligeramente. Y cuando tú quieras, solo cuando tú quieras, abre los ojos. Mueve las manos. Mueve las manos. Gracias por ver el video